hola hola como están un gusto saludarles hoy quiero compartirles a esta receta vamos voy a hacer unos bollos nosotros le llamamos bollos medios dulces este también están los otros que son salados ahí tengo unos que hice salados pero voy a grabarles de cómo hacerlos los que son medios dulces y si es lo mismo casi nomás porque lleva un poquito más de azúcar y yo sé que mucha gente le dice bolillos bueno nosotros decimos bollos así que aquí vamos a aquí hay cuántos libros de harina 233 libras de harina mi hija carina me está ayudando este y ahí le vas a echar dos cucharadas le va a durar así dos cucharadas de manteca no son tres tres cucharadas de manteca vegetal este es la que le vamos a poner una cucharadita de una cucharadita de sal trae el azúcar trae un poco más poquito no vayas tanto cuéntanos le vamos a echar unas cinco cucharadas de azúcar que va a quedar que por eso se llaman medios dulces ok y de ahí ya nomás se va a disolver con agua media tibia o sea con agua tibia pues se va a disolver y ahí lo va a empezar a mezclar mi hija miren le hizo como un pocito donde echó todo y ahí va a empezar a disolver todo y así que ahí va va a amasarlo hasta que quede ya una consistencia buena y para poderlo dejar reposar un rato seguimos con lo que miren la masa ya está lista se deja reposar por 30 minutos y luego lo que vamos a hacer es que voy a cortar así como corte voy a cortar las medidas para el pan y ya lo que hago es como que como si fuera enrollar lo miren así hasta que lo hago con un rollito ni se ve casi pero ya luego lo que hago esto se va a dar más delgadita la teoría en la sentencia ser así agarras tomando como si fueron haces un corazón para que con las orillas de tu mano hagan esto a la a las puntas miran las puntas del pan y ya esté aquí pues ya tengo ahí en el sartén ya hice algunos está avance a algunas y miren esta latita yo las hice de los sartenes que vienen de aluminio corte los pedazos y los hice porque no me cabieron nosotros y ya no ya no más leche le echamos manteca esta cosa tiene manteca tiene manteca y aquí vamos a poner los bolillos los panes medios dulces y ya los ponemos al horno le hace una cortadita acá y y y y pero podemos hacer una sola y le pueden hacer así varias con las orillas como una ojo como si fueran a hacer una hoja y cuando ya se cuece quedan muy bonitos y esto va a crecer así esos son los bollos medios dulces así que este lo voy a meter al horno y les voy a mostrar como van quedando ok miren este es el pan miren está aguadito miren está dorado pero este quedó blandito ok no lo quiero partir porque no me lo voy a comer ahorita así que miren está blandito miren está doradito pero blandito así que así quedó el pan los bolillos estos son salados estos son salados y estos que se ven acá estos porque estos son medios dulces estos si tienen azúcar un poquito de azúcar pero estos son salados y pues el tiempo de la cocción la verdad depende de la estufa porque yo he tenido varias estufas y la verdad que todas son diferentes así que no les sabría decir puede ser a 250 175 depende la estufa yo la lo hice a a este a 350 así que no había no es como que hay un tiempo de cocción así que esta es la receta que les quería compartir espero que les guste les seguiré compartiendo cada que pueda los que no se han suscribido al canal suscríbanse compartan los videos y pues lo seguimos viendo en cada uno de los videos y que Dios me los bendiga adiós adiós adiós